¿El Mexiverso está en peligro? ¿Es hora de que Juan Aguacate entre de nuevo en acción? ¡Órale! En el 2013, Dreambox Studios creó el que hasta día de hoy era su mejor trabajo, Guacamelee. Este juego se convirtió por méritos propios en uno de los indies más destacados, un metroidvania que nos conquistó con su ambientación, jugabilidad, dificultad, humor. Ahora nos llega la segunda entrega, un más y mejor, que mantiene toda la esencia del original, retocando ciertos aspectos que lo convierten en un producto redondo. Ha pasado tiempo tras los sucesos del primer juego, solo unos pósters recuerdan épocas gloriosas que compartir ahora con nuestros hijos, pero la tranquilidad nunca es total y ahora una nueva amenaza sobrevuela en nuestras tierras. El Mexiverso está en peligro y para ello deberemos volver a la acción a fin de acabar con el salvador, el nuevo enemigo principal del juego que amenaza con hacerse con las tres reliquias que le permitirían el conocimiento de la receta del guacamole sagrado, aunque eso también comportaría el caos de las líneas temporales. El tiempo nunca pasa en balde y eso lo notamos pues en nuestras carnes, pues estamos más gorditos también, empezando esta segunda aventura con pocas acciones, pero pronto Juan irá aprendiendo otras, accediendo a nuevas habilidades y combos. Por el camino nos cruzaremos con viejos conocidos, incluyendo los que harán las tareas de entrenadores, cada uno de ellos especializado en ciertas habilidades. Así iremos obteniendo acciones que nos permitirán abrir nuevas zonas, llegar a otras lejanas, realizar saltos que parecen casi imposibles. Con las monedas que recogemos por ejemplo al derrotar enemigos, compraremos mejoras, pero también tenemos por ejemplo cofres que nos dan una parte de las máscaras de vida o de puntos, que nos permiten realizar las acciones más destacadas. Hay zonas ocultas o rutas extras que habitualmente nos llevan a recompensas muy interesantes. Como buen luchador que somos, nuestros puños son fundamentales para derrotar a todos los enemigos que nos encontramos. Al igual que en la primera entrega, también podemos transformarnos en pollo. Se ha atorado más peso a este estado, pues tenemos un número más elevado de pasajes estrechos en los que movernos en este estado pollo. Acciones cuerpo a cuerpo y movimientos especiales que nos permiten acabar con los enemigos o bien salvar pasajes con saltos a distancia. La IA de los enemigos, la cantidad de estos y su estratégica situación en pantalla, no son lo único que nos llevará de cabeza, pues el entorno vuelve a ser tradicionero con momentos que exigen ser muy precisos en nuestros movimientos para superar tal o cual zona. Pinchos, zonas de lava, plataformas que aparecen o desaparecen, multitud de peligros en un título mucho más difícil de lo que esconde su aspecto simpaticón. Durante la aventura es posible cambiar de personaje en los checkpoints, aunque todos ellos realizan las mismas acciones. Simplemente es visual. Se permite multijugador cooperativo para hasta 4 jugadores en la misma consola, pero esta cooperación resulta ser un poco caótica. La curva de dificultad, a pesar de tener algunos picos agudos, es en su mayor parte progresiva. De hecho, consigue que, al cabo de unas horas, salvemos situaciones que al principio nos parecían casi imposibles. Guacamelee 2 mantiene la ambientación y estética mexicana que tanto nos gustó del primer juego y la riqueza de sus entornos. El mundo presentado rico en detalles, en cambios de color, en efectos visuales. La ambientación sonora se acopla también muy bien a todo el conjunto, destacando sólo cuando es preciso. Una aventura técnicamente impecable, interesante y que nos puede llevar unas 9 horas aproximadamente la primera vuelta. Rejugable demás y que logra ser también todo un éxito para este estudio. A favor por su diseño artístico, un metroidvania excelente, la variedad de enemigos y peligros. Acabarlo es todo un reto, cooperativo para hasta 4 jugadores. En contra, pues tiene muchas ideas del primer juego, pierde el efecto sorpresa, el cooperativo es un caos y no se permite cooperativo online.